¿Qué es el Buró de Crédito? Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, el Buró de Crédito es una empresa que puede convertirse en tu mejor aliado. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia y se dedica a recopilar información de las empresas que prestan, ya sea del sector financiero, por ejemplo los bancos, o del sector comercial, tu plan de televisión de paga, o tu celular y otras cosas reportan al Buró de Crédito por lo menos una vez al mes qué decisiones has tomado en el manejo de tus créditos. Si has pagado bien, si has pagado mal, si has pedido una reestructura, una quita, en fin, cualquier decisión que tú tomes en el manejo de tus créditos se va reflejado en un documento que nosotros elaboramos, que se llama el reporte de crédito. ¿Cuál es la importancia de este documento? Es el único documento que te sirve como carta de presentación ante el mundo del crédito. Y para las empresas que prestan, este documento es muy, muy importante porque te pueden conocer bien, pueden conocer qué tipo de persona eres, en el sentido de saber si es un buen pagador o no. Pero también sirve para calcular algo muy importante, que es tu capacidad crediticia, también conocida como tu capacidad de pago. Supongamos que es un pastel. Con el reporte de crédito pueden saber cuántas rebanadas de ese pastel están comprometidas ya con el pago de financiamientos. Con este reporte, los otorgantes de crédito analizan cuánto te pueden prestar para no sobreendeudarte. La aprobación de préstamos no depende del buro de crédito. Nosotros no damos crédito, ni negamos crédito, ni nada similar. Simplemente somos la entidad que te presenta ante los otorgantes de crédito y son ellos quienes deciden, de partir de su modelo de negocios y de riesgos, si eres el candidato ideal para el producto que estás solicitando. ¿De qué depende que obtengas un crédito? De la confianza que genere tu reporte de crédito en buro de crédito, de tu capacidad de pago, pero también de otras cosas que son ajenas a buro, que son los gustos de cada otorgante. Por ejemplo, la edad es uno de estos factores. Supongamos que eres un adulto mayor de 90 años, con una muy buena pensión y siempre has pagado muy bien. Eso quiere decir que tienes un historial perfecto. Y hoy se te ocurre querer aprovechar las tasas de interés tan competitivas en los créditos hipotecarios y pides un crédito a 20 años. ¿Te van a prestar? Bueno, pues va a ser muy difícil, porque tal vez ya no te quede vida suficiente para pagar el crédito que estás solicitando. Entonces, como vemos, la edad es un tema. O puede ser tus ingresos. Otro de ellos es el score de buro de crédito, que tú puedes pedir junto con tu reporte. Y el score tiene un valor predictivo. Se presenta en una forma de velocímetro que va desde los 400 hasta los 850 puntos. Mientras más puntos tengas, mayores serán las probabilidades de que tú pagues el financiamiento. Entonces, muchos otorgantes de crédito se ponen un score mínimo para cada uno de sus productos antes de siquiera ver el reporte de crédito. Yo lo que te diría es que aproveches que por ley este documento, el reporte de crédito, es gratis una vez cada 12 meses. Nada en la vida lo es más que eso. Entonces, ¿qué mejor que conocerlo? Es tan importante como ir al doctor. Tú puedes pensar que hoy estás muy bien, te sientes muy bien, pero si no vas al doctor una vez al año, pues no sabrás realmente si tu estado de salud es bueno. Con el buro de crédito es igual. Hay mucha persona que piensa que está bien en buro de crédito o que piensa que no hay nada malo en el documento, pues valdría checarlo nada más por si las moscas. Y si encuentras algo que no está bien, la ley también te protege. Puedes ingresar hasta dos reclamaciones al año totalmente gratis con buro. Y en una reclamación puedes impugnar todo el registro si tú quieres. El buro pasa la queja al otorgante del crédito, el cual tiene tres opciones. Si te dan la razón, yo elimino o modifico la historia del crediticio y te doy uno nuevo. También le voy a dar una copia del nuevo a los otorgantes de crédito que hayan consultado tu reporte en los últimos seis meses por si alguno de ellos te rechazó un crédito que tenga una chance de reevaluar tu solicitud. En el caso de que la reclamación salga negativa, entonces yo te tengo que dar toda la evidencia que me haya dado el otorgante de crédito para sustentar que el registro es correcto. Si aún así no estás conforme, puedes ingresar otra reclamación o otra idea que sería interesante es que lleves toda tu información y la evidencia que te acabo de dar, en el caso de los créditos financieros a la CONDUCEF o en el caso de los créditos comerciales a la PROFECO y sigas una reclamación ante estas instancias de gobierno. Y la tercera opción es que el otorgante de crédito no me conteste tu reclamación. Si ellos no me la contestan, yo tengo que modificar el historial a como tú me lo hayas pedido en la reclamación. Por eso es importante que me lo pidas. El plazo de respuesta disminuyó recientemente. Pasó de 45 a 29 días. El buro de crédito también puede ayudarte con el robo de identidad. Este año lanzamos una cosa que se llama bloqueo. Entonces, si ya perdiste tu credencial de lector o te la han robado o sabes que hay cosas que no están bien en tu reporte, nos llamas y bloqueas tu historial. Así, si un delincuente se anima a pedir un crédito a tu nombre, el otorgante del crédito, al no poder consultar el reporte, no se va a animar a generar una línea de crédito. O puedes, si quieres, contratar un servicio que se llama alertas, donde te avisamos de cualquier cambio que sufra tu historial de criticio o de cualquier otorgante que lo vea. Si te involucras, puedes sacarle partido a esta instancia. Y a partir de que nace el buro de crédito, que es lo que vemos en el país, una expansión del crédito a todos los segmentos y las tasas de interés, por ejemplo, que es el costo del financiamiento, pues van para abajo. Como te mencionaba hace ratito, nunca antes había sido tan barato sacar un crédito hipotecario como lo es hoy. Entonces, pues, el buro de crédito es una de esas tantas piezas que ha facilitado de que hoy todos podamos aspirar a un crédito de auto, a una casa, a una tarjeta de crédito, cosas que nuestros papás, pues, hubieran soñado. Con imágenes de Axel González, edición de Laura Basalo, informa en ferris.com.mx, Eliecheva Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!